Sí, trabajamos con Posner. ¿Es necesario trabajar con las tarjetas, digamos, y con este Posner para las ventas? Sí y no, depende de lo que llegue, digamos, las personas. La verdad, ahora sí, sinceramente, es muy necesario porque la gente constantemente se maneja todo con tarjetas, ¿viste? Es necesario, es vital para proceder a una venta. Desde el primero de abril todos los locales comerciales tienen que disponer del Posner para realizar cobranzas con tarjetas de crédito y débito. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, confirmó la avanzada y advirtió que habrá multas que van desde los 300 pesos a los 300.000 pesos para quienes incumplan con dicha normativa. Bueno, obviamente nosotros nunca nos vamos a oponer a la legalidad y a la tecnología en los comercios. Creemos que es el camino, ¿no es cierto?, para poder disminuir la evasión y el comercio ilegal. Pero obviamente creemos que estas disposiciones donde a los comerciantes nos ven perjudicados por las altas comisiones que cobran las empresas administradoras de este servicio y además sumándole que son una sola o dos, son monopolios, digamos, absolutos, donde los comerciantes no pueden elegir dónde disponer de esto y las condiciones de así hacerlo. La verdad que es perjudicante para los costos y bueno, después nos fijamos cuál es el costo argentino y la diferencia con los países limítrofes, digamos, es por esto, por el costo. Nosotros vemos, si nosotros diríamos que el gobierno obliga a todos los ciudadanos a comprar en un solo supermercado, sería cuasi un delito, ¿no es cierto?, sería la privación de la libertad. Ahora, si el gobierno nos obliga a nosotros a trabajar con una sola empresa para pasar los pagos, es una libertad económica, ¿no es cierto?, así lo dicen. Como usted mencionó, en un principio los costos operativos, los aranceles, el costo del aparato de internet, complican un poco al comerciante, sobre todo al pequeño y al mediano. ¿Los beneficios, cuándo se ven a largo plazo, a mediano plazo? Bueno, nosotros tratamos desde la Fechaco, desde las cámaras y desde la CAME, tratar de amortiguar esto con las promociones, con tarjetas de crédito, digamos, que las generamos de nuestra entidad y de la CAME para realmente mejorar las condiciones de los comerciantes, para poder vender en 12 cuotas y también reducir los costos. El uso de dispositivos electrónicos de pago no solo resulta una comodidad para el cliente, sino también una alternativa de mayor seguridad a la que representa disponer el dinero en efectivo para realizar alguna transacción. En épocas donde es cada vez más común el uso de canales electrónicos para realizar pagos, compras y demás operaciones, resulta inadmisible que existan comercios que no se adecúen a lo establecido por la FIB. Pero, ¿cuál es su realidad? Hoy en día, entonces, digamos, la gente necesita sí o sí de las tarjetas. Sí o sí, por el tema de la delincuencia, la gente evita andar con dinero en efectivo y se moviliza, aunque sea por montos mínimos, con débito. ¿La gente anda mucho con efectivo o con tarjetas normalmente? Y depende más que nada de la fecha del mes, más que nada. Ya sea la de débito, ya sea la de crédito, en general se necesita mucho, ¿viste? ¿Andan con efectivo la gente? Y no es muy difícil, el tema de efectivo es muy difícil. Sí o sí andan mucho con tarjetas de débito y de crédito es lo que más se maneja. ¿Cuál es el costo que tiene el comerciante en este caso? En débito es el 3% y en tarjetas de crédito el 8%. Lo ideal sería que el costo fuera inferior, digamos, entonces no se sacrifica el margen de ganancia. El costo administrativo del banco es muy alto. ¿El costo? ¿Ustedes a veces lo trasladan a la mercadería o lo sumen a ustedes como negocio el costo de la tarjeta? Y a veces usamos muy poco acá, más que nada. Pero como verás, porque tenemos precios accesibles. Ahora, si llevan un vestido de fiesta, ahí sí lo pagan en tarjeta. Cuando hay un precio mucho más alto, lo utilizan si es la tarjeta. Utilizan la tarjeta de crédito. ¿Y esto tiene un cargo encima? Claro, o sea, quedaría el precio, digamos, de lista, que será un 20%, digamos. El costo en realidad es normal, ¿viste? O sea, nosotros tratamos de mantenernos siempre el precio porque por ahí la gente lo siente. Entonces tratamos de acomodarnos también a ello, porque si no es muy difícil. O sea, te absorben el precio de lo que cuesta la operación. En este caso acá, nosotros en IDEA, por ejemplo, siempre tratamos de absorber un poco. Porque si no es mucho, ¿viste? El gasto, el que estás cobrándole todos los gastos, se te va a ir un poco. Que hoy o en día hay momentos en que sí o sí necesitas utilizar el postnet para hacer las ventas. Sí, sí. ¿Para precios altos, sí? Sí o sí, ahora totalmente. Ahora a fin de mes, sí o sí, la gente se siente un montón. Todo el tema tarjeta, tarjeta, no hay forma de otra. De efectivo cuesta un montón. ¿Hace cuánto trabajás en el negocio con las tarjetas? 20 años. ¿Y es un costo que venís arrastrando? Es un costo. Es un costo, pero eso hace que se venda también. Es un mal necesario.